Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de las afecciones por falta de vesícula. Sí, algunas personas se la han extirpado, se la han sometido a cirugía y ha sido erradicada, ha sido quitada de su cuerpo. Ese tipo de personas pues tienen, desde luego, afecciones. ¿Por la falta de qué? De vesícula. O sea, viven una vida sin vesícula. Bien, hablemos de ello. La vesícula biliar es un órgano en forma de pera que se localiza debajo del hígado, parcialmente oculto por este, ¿no? Forma parte del aparato digestivo de todos los seres humanos, pero también de los animales cuadrúpedos, animales de cuatro patas. Bueno, es una víscera que está hueca, es pequeña, una especie de saquito interior. Pequeño, pues entre cinco y siete centímetros de diámetro. Cuya principal función consiste en recoger y almacenar la bilis, que no es utilizada por la digestión. O sea, se va utilizando y va expulsando a medida que ingresan grasas, ¿no? Cosas indigeribles, carne. Entonces se encarga de ayudarnos en la digestión, la bilis. Este líquido es el que disgrega, desbarata, es fuerte, ¿no? Entonces desbarata las grasas para que puedan ser asimiladas. Entonces la vesícula está conectada al intestino delgado, al duodeno, a esa porción del intestino delgado que se llama duodeno. Bien, entonces es un lugar de depósito biliar, o sea, suele almacenar el líquido biliar. Sales biliares está constituido por sales biliares, o sea, material que puede ser grumoso en un momento dado. Si, al ser grumoso, pues, si la persona, digamos, se deshidrata, no toma suficiente agua, se va desecando, ese material puede provocar que se compacte ese material. Primero se hacen grumos y luego se van haciendo, digamos, materiales semisólidos, hasta que de pronto, pues, ya son sólidos. A eso se le conoce como piedras o cálculos. Así cuando nos dicen que tenemos cálculos en la vesícula biliar, en verdad este asaquito está lleno de piedritas. Que pueden ser muy duras y pueden ser de diferente consistencia. Algunas pueden ser muy filosas, ¿no? Tener aristas, o sea, picos. Claro, cuando se desplaza puede provocar lesiones cortadas y eso se infecta. Y ahí es, tenemos una infección ya de vesícula biliar porque se rasgó la mucosa interior de los conductos que deben de sacarla, pues, vía duodeno al intestino delgado para que de esta manera abandone el cuerpo. Bien, cuando aparecen los cálculos, pues, aparecen una serie de padecimientos, ¿no? Porque empiezan a aumentar en cantidad, o sea, de pronto son muchos. O empiezan a crecer, o sea, van aumentando sus capas porque la persona, pues, no toma suficiente líquido o está produciendo en demasía el líquido biliar. ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo tenemos mal carácter? ¿Cuándo somos enojones? El enojo sí aumenta el líquido biliar, este jugo biliar, lo aumenta. Definitivamente. Esto hay que recordarlo. Porque de esta manera decimos, bueno, es que es muy vilioso, ¿no? ¿A qué nos referimos? Que es corajudo, es enojón, ¿no? No controla momentos de estrés, situaciones incómodas que alteran su carácter, su comportamiento, su conducta. Está afectando su salud, él haciendo corajes. Bueno, decimos los demás bien, a gusto, ignorándonos y estamos nosotros padeciendo de cálculos. Y otras afecciones, ¿eh? Porque cuando aparecen los cálculos, cuando empiezan a aumentar en cantidad, empiezan a crecer, pues tenemos una obstrucción en ocasiones, ¿no? Una obstrucción de la vía biliar. Y eso, ¿qué nos genera? Inflamaciones, puede generar infecciones o bien otros padecimientos, ¿no? A la inflamación de la vesícula biliar se le conoce como colesistitis. Todo esto puede ocurrir, ¿no? Tenemos que depurar hepáticamente, ¿no? Porque luego vienen muchos sedimentos. Claro, el hígado se encarga de filtrar la sangre, ¿no? Adecuadamente, quitarle toxinas, desactivarlas, venenos, sedimentos. ¿Pero dónde van a parar? Junto con el líquido biliar para que sea expulsado. Pero muchas de las veces se espesa como atole. El jugo biliar y entonces pasa a ser demasiado denso. Llega a petrificarse, se dice, ¿no? Con algo que digamos es denso, pero aún no alcanza la consistencia sólida. Pues de pronto sí, la alcanza, ¿no? O sea, se petrificó el líquido. Bien. En algunos casos se piensa que por no ser, digamos, un órgano fundamental del cuerpo, pues hasta cierto punto es fácil tomar la decisión de extirparla. ¿Sí? Quitarse la vesícula biliar. Bueno, antes de tomar esa decisión es necesario. Hacer lo necesario para que recobre usted su salud de su vesícula y no la pierda. A veces ya se ha tomado la decisión de extirparla. O bien, más tristemente ya se extirpó. Entonces la vida en cuanto a los hábitos alimenticios, las molestias y demás, pues ya se presentaron. Hay que seguir. Un cambio de hábitos alimenticios ya cambia bastante. No podemos seguirle igual. Para comprender cómo llevar una vida sin vesícula es recomendable pues saber las funciones básicas que está cumpliendo. O sea, decir que no funciona, que no sirve, que es mejor quitarla. Solo que ignoremos a qué se dedica, ¿no? Qué hace por nosotros la vesícula. Y entonces ya podemos valorar mejor. Seguro que ya entonces no tomaría la decisión de quitársela. Bueno, ¿qué funciones ya no se van a llevar a mi cuerpo? No se van a llevar a cabo. No se van a realizar. Pues ya quedamos, ¿no? Que se almacena y concentra la viris segregada por el hígado. La segrega el hígado, la produce el hígado y ahí se queda, ¿no? Digamos, almacenada. Lista para ser disparada, digamos, para coadyuvar con la digestión, para desbaratar. Pero bueno, se expulsa de acuerdo a una mecánica biológica increíble que expulsa la cantidad suficiente y no de más, que se va a ocupar de acuerdo a la comida que hayamos ingerido. Esto se detecta, ¿no? Y entonces la expulsión puede ser mayor o menor. Y es lo que hace, ¿no? Ayudarnos con eso. Claro que si no existe esta vísera, pues entonces se está drenando constantemente el hígado porque no hay donde almacenar. Y eso provoca, pues, problemas, ¿no? Porque entonces se está drenando constantemente. No hay que lo regule, que lo racione este líquido biliar y por lo tanto, pues, va a haber muchas alteraciones que vamos a mencionar algunas. Bueno, cada vez que se come algo, la segregación de bilis, ese líquido que platicamos, que es de color pardo-verduzco, se activa, ¿no? Sobre todo cuando se comen grasas o cuando se come carne. En este momento que va ingresando a proceso digestivo la carne o la grasa, pues la vesícula se encarga de expulsar rápidamente la bilis concentrada. ¿Para qué? Para que la carne y las grasas puedan digerirse de forma pronta y efectiva, o sea, no tengas una digestión difícil. La bilis que almacena la vesícula biliar, entonces, provoca que el colesterol, las grasas y las vitaminas de los alimentos sean solubles, o sea, digeribles, con más prontitud. Y de este modo, pues, se aproveche mejor. Cuando la comida llega al intestino delgado, se activan una serie de señales hormonales y nerviosas que provocan que se contraiga la vesícula biliar. Al contrario, se abre un esfínter, ¿no? Y eso ya permite el flujo de la bilis de acuerdo a la cantidad que se requiera. Y es así como está coordinado todo, ¿no? Sin problema. Sí, está la vesícula. ¿Qué pasa si no hay vesícula? Pues ya se estirpó. Bueno, las grasas y las carnes, que son alimentos de difícil digestión, lo sabemos, no pueden ser emulsionados con la bilis. Emulsionar, o sea, adelgazar la grasa. Si es un cebo muy espeso, una manteca muy espesa, lo que hace el jugo biliar es adelgazarlos. Eso es emulsionar. También no se van a producir las microesferas necesarias para que se facilite la digestión, la absorción también, incluso los movimientos intestinales. Pues para continuar con la digestión y se pueda tener una pronta evacuación. Al no tener una pronta evacuación, veamos este punto. Se provoca que el alimento permanezca por más tiempo en los intestinos que ahí esté. Como con retraso, ¿no? Como que estuvieran almacenados ahí, ¿no? O sea, no transitar. Eso es malo. Porque hay putrefacción. Y lo peor es que se lleva a cabo dentro del cuerpo. Dentro del intestino. Está pudriendo, ¿no? Sí, porque pues está el calorcito del abdomen. Comen y ya está el líquido. Están humedecidos los alimentos. Pues sientan en estado de putrefacción. Muchos gases, ¿no? Muchas flatulencias. Empieza la persona a padecer. Y además, pues imagínense qué digestión. De alimentos que estaban en proceso de digestión y que de pronto se volvieron tóxicos, venenosos, porque no transitaron. Se pudrían. Así al cuerpo le cuesta ahora mucho más trabajo, ¿no? Realizar la digestión. Y le va a costar más trabajo también eliminar grasas excesivas, nocivas, o sea, residuos, ¿no? Entonces tenemos nuevamente una fermentación de los alimentos, ¿no? Una fermentación precoz. Y por ende, pues se va a producir lo que se conoce como toxemia, ¿no? O fiebre interna, que es un calor excesivo en el cuerpo debido al aumento de bacterias. Aumento de sustancias tóxicas también que se van acumulando en el cuerpo. Sí, eso es la fiebre interna, que conocemos que es la causante y la razón principal de todas, la mayoría, vamos a dejarlo hasta ahí, la mayoría de las enfermedades, el tener fiebre interna, eso nos provoca un sinnúmero de padecimientos, por lo tanto, hay que evitarlo, ¿no? Sin vesícula, ¿no? El alimento va a tener ahora un proceso digestivo lento, pesado, ¿no? Además, la bilis formada por el hígado ya no se puede almacenar entre comidas, ¿no? Ahí en la vesícula, porque ya no está, ya se estirpó. Por lo que va directamente al intestino, o sea, está canalizado, ¿no? Está drenando, va directo al intestino, ya nada lo frena. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, que va a afectar, ¿no? Porque ya no se está almacenando la bilis. Directamente al intestino, cada vez que el hígado lo segrega, o segrega la bilis, entonces nos está afectando, ¿no? Porque, pues, está fuera de función. Está trabajando invasivamente. Entonces, si no hay digestión en proceso, pues realmente va a ser muy agresivo este tipo de bilis, ¿no? De jugo biliar. Va a inflamar los intestinos. Porque no hay comida que digerir. Por eso, a la gente que tiene esta situación, que vive esta situación de que no tiene vesícula, pues se le cambian los hábitos dietéticos, ¿no? Hay hábitos dietéticos para personas sin vesícula. En sí, es simple, ¿no? Se verán realizar más comidas al día y ligeras, ¿no? De manera que el hígado, el estómago e intestinos tengan el tiempo de asimilar y absorber el alimento y eliminar los desechos. O sea, realizar cinco comidas al día con alimentos variados, ligero, ¿eh? Como si comiéramos la cantidad de tres alimentos, pero ahora los vamos a repartir en cinco comidas. Y bueno, hacer las fórmulas, ¿eh? Aquí también se recomienda incluir abundantes frutas, ya sean ensaladas, en jugos. Aunque la condición para comerlas y aprovecharlas al máximo es evitar mezclar las frutas con cualquier otro alimento. Eso se debe que el azúcar de la fruta puede fermentar cualquier otro alimento. Y cuando fermenta la fruta, el azúcar, pues genera alcohol en el cuerpo. Eso no es recomendable. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos viendo cómo atender, ¿no? Debidamente, cuando, pues uno ya no tiene vesícula, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que analizar los síntomas, ¿no? Hay gases, hay flatulencia, explicamos por qué. Se fermenta, ¿no? El alimento porque transita más lento, con más dificultad. No se disgrega. El alimento, sobre todo cuando es carne o pueden ser grasas también. Mantenemos una acidez en el estómago, bastante pronunciada. Hay malestar abdominal, hay dolor, que a veces es intolerable. Además, pues ya, hablando de intolerancia, ya se manifiesta más intolerancia hacia algunos alimentos. Pues sobre todo los que tienen grasa, ¿no? Ya como que causa más rechazo, más repulsión, más asco. Pero bueno, tenemos que ver los cambios que hay que ejecutar, ¿no? Cómo vivir de esa manera, ¿no? Para evitar que aparezcan problemas digestivos. Claro, nuestras plantas nos van a auxiliar bastante, pero también se busca la participación del paciente para tener mejores resultados. Hay que evitar que aparezcan problemas digestivos que están relacionados con la ausencia de vesícula. Algunas recomendaciones, vamos a mencionarlas, claro que sí. Seguir una dieta saludable y variada. Rica en fibra, ¿no? Aquí en este caso tienen que evitar el estreñimiento. Alimentos con fibra. Evitar las comidas abundantes que conllevan digestiones pesadas. Hay que ser más moderado. A la hora de tomar los alimentos. Repartirlos. Para que sean porciones más pequeñas, ¿no? O sea, comer poca cantidad. Repartir en varias veces a lo largo del día. ¿Qué sería? Desayuno. Media mañana. Comida. Merienda. Cena. Y pocena, ¿no? O sea, sí, como cinco. Hay que comer despacio, con tranquilidad. Hay que saborear la comida. Hay que masticar muy bien todos los alimentos. Hay que reposar tras la comida durante media hora. Así se puede, ¿no? Una siestecita de media hora no cae mal. Tomar líquidos en pequeñas cantidades. O sea, no de jalón, ¿no? A eso me refiero. Porque luego las personas dicen que puede tomar dos litros al día y se los quieren tomar de un jalón. No, ¿no? A lo largo del día, dos litros. Es correcto para que no se deshidrate su organismo y por lo tanto que no haya problemas. En este caso, con la vesícula, o si ya no la tienen, pues de todas maneras necesita fluidificar para que no se haga espeso el líquido biliar. Fluidificar implica que tenemos que agregar más agüita a nuestro cuerpo, ¿no? Hay que comer los alimentos cocinados de manera sencilla, no muy elaborado, no muy condimentado. Pues sí, se recomienda principalmente hervirlos, tomarlos en su jugo, a la plancha, ¿no? Al vapor. Y pues las legumbres es mejor tomarlas en puré, porque acuérdense que se generan muchos gases. Entonces, pueden aumentar todavía más la cantidad y por lo tanto pueden provocar andar muy distendidos, ¿no? O sea, con pancita de tambor. La sal hay que moderarla, ¿no? Hay que sustituir, por ejemplo, por vinagre, limón. Hay especias, ¿no? A ese propósito. Hay que buscar no tomar bebidas excitantes, le llamamos, ¿no? Puede ser café con mucha azúcar, alcohol o las bebidas de cola, los refrescos, ¿no? Tener cuidado. Y de esta manera, pues vamos a ir avanzando, ¿no? Porque, pues ya la situación ya se presentó. Ahora es muy importante, voy a dar la fórmula del día de hoy, por supuesto, y la planta, para que se tomen un té. Cuando la situación está tranquila, pues hay que tomar su té por lo menos antes de cada alimento. Pero en este caso, no los cinco alimentos del día, ¿no? Vamos a dejarlo en tres veces al día, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante las enzimas que tienen las plantas. Acuérdense que ya no se está generando una digestión correcta porque la vesícula biliar fue estirpada y, por lo tanto, no acumula bilis porque ésta escurre y escurre. Se va del arco. Entonces necesitamos, digamos, un catalizador que provoque que la digestión se active. Porque de lo contrario, pues la digestión, sí, va lenta, va perezosa, va con dificultad. Las plantas tienen enzimas, enzimas vegetales que ayudan a la digestión. Así vamos a hacer la fórmula, ¿no? Para que aparte limpie el tracto digestivo. Para que aparte no haya estreñimiento. Las plantas también tienen fibra. En este caso vamos a utilizar plantas que tienen musílago, plantas musilaginosas para que recubran las paredes intestinales y no provoquen daño a las mucosas que recubren el interior del tubo digestivo. Entonces esto es muy bueno, muy prudente, pero además permite que resbalen las heces, ¿no? Que no se atuaren, no se atrinquen. No se empache la persona, ¿no? Resulta bien. Entonces también tenemos que utilizar ya nuestras plantas para que, pues, aporten enzimas digestivas, fibra y demás, ¿no? Ya vimos que también musílagos. Y de esta manera, pues, vamos saliendo, pues, triunfantes, ¿no? Con la digestión, que es un batallar. Cuando la persona no tiene vesícula, es un batallar diario, ¿eh? Hay que moderar el carácter, ¿no? Aprender a ser equilibrado. A veces no hemos tenido tiempo, ¿no?, de estudiar nuestras habilidades en este sentido. Tolerantes, relajados, calmados. Porque estamos generando, digamos, mucha producción biliar cuando nos enojamos, cuando nos molestamos. Hacemos corajes entripados. Es bueno iniciar ya este tipo de proceso en el cual uno se vuelve más equilibrado, ¿no? ¿Sí? En la convivencia, cualquiera que sea, siempre hay enojo, hay molestia, hay incomodidad, pero vamos a trabajar en ello y seguramente esto va a beneficiar bastante nuestra salud. Vamos a estar mejor. Bueno, está con nosotros Inue, pues, que nos platique más qué plantas podemos utilizar para este propósito. Adelante y bienvenido. Te agradezco la invitación, Rodrigo. Y sí, este tipo de personas ya necesitan buscar una planta que aporte muchos nutrientes, que mejore la digestión, que ayuda a que el cuerpo funcione mucho mejor a nivel digestivo y junto con las glándulas que soportan a la digestión, que ayudan a la digestión. Una de esas plantas que queda a la perfección, que encaja perfectamente en ese cuadro, es el rábano negro. Bueno, el rábano negro, bueno, en primer lugar, vamos a aprovechar su propiedad nutritiva, porque el rábano negro aporta vitaminas del complejo B, ¿verdad? Aquí muy necesarias para que la persona, sí, controle su carácter, su estrés, los nervios, porque eso inmediatamente repercute a nivel digestivo. Usted se da cuenta, se estresa y, bueno, ya tiene estreñimiento, hace un coraje, le da diarrea. Bueno, afecta directamente el sistema nervioso a la digestión. Tenemos que utilizar, entonces, estos nutrientes, el complejo B. También aporta vitamina C, vitamina A, que son antioxidantes para prevenir que esa deficiencia, pues vaya atacando, vaya envejeciendo al cuerpo de manera acelerada. Esto ya lo aporta el rábano negro, complejo B, vitamina C, vitamina A, muchos minerales. Aquí podemos hablar del yodo, del magnesio, que es excelente tonificando musculatura, el azufre con propiedades bactericidas y, además, contiene, sí, lo que necesitamos, fibra, aminoácidos, bioflavonoides, poderosos antioxidantes y enzimas, que aquí ya observamos que las enzimas, entonces, mejoran mucho la digestión. Además, la persona que ya no quiere comer, la persona que tiene miedo a comer, porque ya los alimentos le hacen daño, sabe que le van a provocar un reflujo, una diarrea, un malestar, una inflamación, tome rábano negro para atenuar, disminuir esos síntomas. Esta es una planta eupéptica, quiere decir que facilita la digestión, expulsa el gas intestinal, evita inflamaciones, mejora el movimiento del colon, regula sus funciones. Entonces, lo podemos utilizar con toda confianza para la persona que ya no tiene apetito o que tiene un apetito exagerado y que necesita regular esa digestión. Así, por ejemplo, se utiliza contra el estreñimiento crónico las personas que les falta tono a nivel intestinal o que hay infecciones intestinales que ocasionan un pequeño sangrado al momento de obrar, ocasionan diarreas, náuseas, vómitos, todos estos malestares, tenga o no tenga vesícula biliar. Podemos aprovechar el rábano negro para mejorar esta situación, pero bastante. Favorece el drenaje de residuos tóxicos, de toda la toxina que se va acumulando en el hígado, en el intestino, en vías respiratorias también, muy importante, porque rábano negro es una planta balsámica, es una planta que te permite respirar con libertad, es una planta espectorante que muchos la utilizan como antitusígeno, es excelente, por eso no es raro encontrarlas en jarabes o pomadas que se utilizan para el sistema respiratorio y sobre todo una planta desinflamante. Usted sufre de alguna inflamación articular, artritis reumatoide pudiera ser, alguna enfermedad muy grave como lupus, enfermedad autoinmune, que provoca inflamaciones crónicas en diferentes partes del cuerpo. Nos vamos a dar cuenta porque hay erupciones en la piel, en la cara, en la nariz, en los pómulos, pueden aparecer en otras partes del cuerpo y se acompaña con fatiga crónica y pérdida de peso. Aquellas personas con lupus, aquellas personas con artritis o simplemente alguna lesión deportiva, dio un mal paso, quería caerse, ahora le duele la rodilla, el tobillo, la cadera, la espalda, ese dolor de la nuca insoportable, podemos utilizar rábano negro, un desinflamante por excelencia, además desinflamante y regenerador celular de la piel. Muchas personas lo utilizan para la salud de la piel cuando hay alguna herida, una úlcera varicosa puede ser algo muy grave, una quemadura o alguna infección de la piel, un problema de acné, un fogazo en los labios, se prepara el té, se prepara el cocimiento y con ese se hace fomento, se hace lavados de la zona afectada y evitamos precisamente la proliferación de bacterias, de hongos inclusive y vamos a regenerar, vamos a desinflamar, vamos a cicatrizar la piel. Además, es una planta que por tradición se ha utilizado muchísimo en problemas de las vías urinarias, infecciones renales, la persona orina incluso ya con sangre, con restos de sangre, con mucho ardor, con mucha molestia o la vejiga, no se desinfla, no se vacía por completo, queda un líquido residual, la persona tiene que estar orinando cada cinco minutos, cada diez minutos, orina muy poco porque no hay precisamente el vaciamiento de la vejiga, hay un mal de orin, hay hinchazón también de las manos, de los pies ya por la tarde, tarde, noche, la persona llega del trabajo y llega con los pies, bueno, que ya no caben en los zapatos, ya no caben en las botas y bueno, parecen pies de elefante. Para ese tipo de personas que se hinchan de las extremidades ya al atardecer, bueno, hay que limpiar y favorecer mucho las vías urinarias, lo hacemos con rábano negro. Incluso al hombre le ayuda mucho en la inflamación prostática, sabemos que la próstata es un órgano que se va inflamando, se va haciendo tumoral con el paso de los años, a partir de los 40, 50 años, ya hay que empezar a atender la próstata, lo hacemos con toda seguridad, con rábano negro, Rodrigo. Vamos a dar corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos aquí atentos, listos para elaborar sus fórmulas cervales. Si usted necesita alguna fórmula, con toda confianza, sí, para que sea más fácil que usted reciba, de regreso su fórmula, proporcione un correo electrónico, a donde se va a enviar para que usted también no tenga retraso. El programa lo vamos a repetir a las 9 de la noche, bueno, lo hacemos a las 9 de la noche, la repetición del programa, cuando no tenga tiempo de escucharnos en la mañana, pues puede escucharnos a las 9 de la noche en www.radiolavozdelangeldetusalud.mx, nuevamente, www.radiolavozdelangeldetusalud.mx, ahí nos puede escuchar con la repetición. La repetición del programa, el de esta hora, pues lo repetimos a las 9 de la noche. Bien, nuestra fórmula, la que elaboramos nosotros en el transcurso del programa, la colocamos directamente en otra página, para que usted la encuentre disponible. Esta es para fórmulas. En esta página puede encontrar fórmulas de programas anteriores, programas, este, fórmulas que están testimoniadas, que son muy efectivas, que ya está comprobado. La página para que visite es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx, ahí puede usted encontrar la fórmula que necesita y puede reenviar a alguien, puede compartir la fórmula, o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea. De esta manera llega directamente a su domicilio. Tiene la ventaja de que el flete no cuesta, el envío no cuesta. Es gratuito, nos puede llegar prontamente a su domicilio la fórmula que usted necesita y a iniciar sin tardanza su tratamiento de una buena vez. Bien, recuerdo que seguimos comunicándonos a través de las redes sociales de Internet. Para comunicarse a través de Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. Para comunicarse por Facebook es el Ángel de tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores en lo que es ahora Avenida México Tenochtitlan, antes de la Puente de Alvarado, Avenida México Tenochtitlan, número 42, segundo piso, despacho 204, colonia Tabacalera. Está justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles del Metro Hidalgo o del Metro Revolución. Le doy el teléfono para que llame, 55-5703-0943, 55-5703-0943. O la línea de ayuda herbolaria, para que usted llame, no puede asistir, no puede concurrir. Puede hacerlo vía telefónica, la solicitud de su fórmula, sin compromiso. Puede llamar y pedir una fórmula herbal a línea de ayuda herbolaria. O bien puede solicitar que le manden su fórmula directamente a su domicilio. Tienen ese servicio. Le doy un número telefónico para que los contacte. 55-57-64-59-50. Horario de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. De 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, de lunes a sábado. Tienda autorizada en calle Soledad, cerca de la iglesia de la Soledad, allí en la Merced. Le doy la dirección, anótenla. Calle Soledad, número 81, letra D. Calle Soledad, número 81, letra D, Colonia Merced Centro. Entre la avenida Anillo de Circunvalación y calle Limón. A media cuadra de la iglesia de la Soledad. Anota el teléfono. 55-91-35-92-93. 55-91-35-92-93. Abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde. De 8 de la mañana a 6 de la tarde. Metro que queda cerca, Metro Candelaria. Ahora en Tlanepantla, Estado de México. Centro de Asesoría Herbolaria en Tlanepantla. En calle Zahuatlán, número 224, primer piso en Tlanepantla. Única sucursal, allí en Tlanepantla. Queda media cuadra de mercado Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, a una cuadra de Bodega Urrera. El teléfono, anótelo, para que pide informes. 55-55-65-7247. 55-55-65-7247. Ahora tienda autorizada en Cuautitlán, de Romero Rubio. Vamos anotando la dirección. Mariana Escobedo, número 209. Mariana Escobedo, número 209, Colonia El Huerto. A espaldas de la Catedral. A cuatro cuadras del tren suburbano, Estación Cuautitlán. Anotamos el número telefónico para informes. 55-58-7231-10. 55-58-7231-10. Bien, son los teléfonos, son la información de nuestros patrocinadores. Ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula. Que ya sabemos que es, después de una operación, nos quedamos sin vesícula. Hay afecciones, claro, por falta de vesícula. Malestar abdominal. Dolor. Gases. Flatulencia. Intolerancia a algunos alimentos que tienen más grasa. Aumento de la acidez del estómago. Al producirse, ¿qué? Reflujo. Por parte de la virus que pasa al intestino. Que pasa del intestino al estómago. A reflujo. Muy a vinagra de reflujo. Acidez del estómago. Sí, porque aumenta, ¿no? También hay diarrea, ¿no? Puede haber estreñimiento. Igual por la inflamación del intestino. A veces nos da diarrea, a veces nos da estreñimiento. Pero generalmente es diarrea. ¿Por qué? Pues, debido al exceso de ácidos biliares que están ya ingresando directamente en el colon, pues hay diarrea. En fin, vamos a elaborar nuestra fórmula para que ya podamos resolver. Anotamos. Cabezona de Río, Rábano Negro, Castilleja, Matarique Común, Cenizo de Monterrey, Huareque. Nuevamente, Cabezona de Río, Rábano Negro, Castilleja, Matarique, Cenizo de Monterrey, Huareque. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Tres veces al día. De preferencia, antes de cada alimento. Tres veces al día, nada más. Bien, ahora, suplementos. La formulación es la siguiente. Chitosan, centaura, prímula, ornitina con picolinato. Nuevamente, chitosan, centaura, prímula, ornitina con picolinato. Una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. El suplemento del día, con ayudante de la fórmula, o también para proteger el sistema inmune. Bueno, para reactivar o para fortalecer el sistema inmune. Es el elixir que contiene raíz de diente de león. Raíz de diente de león. La clave es 18-24. Clave 18-24. Raíz de diente de león. Se toma un vasito de dosificador en la mañana a levantarse. Y otro vasito de dosificador también, antes de acostarse. Dos veces al día. Repito. Al levantarse, un vasito de dosificador. Antes de acostarse, otro más. Total al día, dos. Eso es diariamente. Bien. Y hasta la fórmula completa. Vamos al corte. Regresamos. Bien. Continuamos. Vamos ahora a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica. Vamos a contestar sus llamadas. Entonces, lo hacemos con gusto. Iniciamos. Buenos días. ¿Con quién habló? Soy Rosario Méndez. Bueno, Rosario, adelante. Te escucho. Quiero una fórmula, por favor, para Fidencio Méndez Sonora. Sí. ¿Qué edad tiene? Va a ser 90 años este mes. ¿90 años? Sí. Es masculino, ¿verdad? Sí. Bueno, 90 años. ¿Y cuánto pesa? Pesa 58 kilos. ¿58 kilos su estatura? ¿1,60? Sí. ¿Qué le sucede? Bueno, tiene insuficiencia vascular cerebral. Sí. Insuficiencia vascular cerebral. Insuficiencia vascular cerebral, sí. Sí. Este, ya a él lo operaron porque tuvo un hematoma, se cayó y tuvo un derrame. ¿Tuvo un derrame interior o exterior? Este, interior. Lo operaron para eso, sí. Sí. Y toma, este, para la circulación, dinitrato de isosorbida. Es la única pastilla que toma. Sí. Bien. Entonces, este, tiene sinusitis. Sí. Que padece de los pulmones porque él fumó muchísimo. Entonces, seguido anda con tos. Tiene mucha flema muy gruesa. Sí. Bien. Y también padece de los riñones. ¿Qué tiene ahí? Pues, solamente le dijeron que estaba en la tercera etapa, pero, pues. ¿De insuficiencia o de qué? Ajá. De que no, no funcionan bien sus riñones. Sí, ya no están trabajando bien. No están trabajando bien. Y este. Insuficiencia. A veces le duele. A veces le duele. Pues, también su próstata. No, no le duele y no batalla para orinar, pero yo veo que su orina está muy cafecita. Sí. Oscura. Exacto. ¿Qué más? Este, tiene hongos en las uñas de los pies y algo que ahorita está batallando frecuentemente con diarrea. Algo que come y ya le cae mal. O, lo contrario, a veces anda estreñido. Sí. Y no le puedo dar muchas cosas. Las verduras le provocan la diarrea. Entonces, a veces ya no sé ni qué darle. No te preocupes. Eso, eso es este. En sí, bueno, también este, su corazón, pues, anda, anda mal porque hubo un tiempo que le quisieron poner marcapazos porque su ritmo anda bajo. Sí. Pero, este, ha estado un poquito estable en ese campo. Bueno. Y, pues, a causa de tanta diarrea, doctor, pues, este, está muy débil, está muy delgado. No sé si le puedo dar algo que le fortalezca. Sí, lo voy a hacer, claro. No lo dudes. Muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, entonces vamos a elaborar la fórmula. San Nicolás del Monte. También la de San Luis. Cinco Llagas. Cordobán. Palo de Gilote. Catarinilla. Tenemos otra más. Catarinilla. Quedó muy bien. Entonces voy a mencionar otra vez la fórmula. San Nicolás del Monte. También la de San Luis. Cinco Llagas. Cordobán. Palo de Gilote. Catarinilla. Bueno, de estas, estas plantas se mezclan todas juntas por partes iguales, ya mezcladas. De la mezcla una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Para él se toma después de cada alimento. Después de cada alimento. Suplementos. Hongo linci. Bechú. El bechú viene con fenilalanina. Utilizamos cerezo silvestre también. EPA con vitamina E. Bueno, fue lo siguiente. Hongo linci. Bechú con fenilalanina. Cerezo silvestre. EPA con vitamina E. Estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Buenos días. Habla la señora Carmen Chacón. Carmen Chacón, adelante. Te escucho. Una receta para mi primo que está enfermo de la vesícula. Tiene una piedra. Bueno, dame los datos de él. ¿Qué edad tiene? Ah, tiene 51 años. 51 años. ¿Cuántos kilos pesa? 72 kilos. 72. ¿Y su estatura? 1,58. 1,58. A ver, tiene ahora sí sus dolencias. Ah, él se la atoró en la vesícula. En uno de los ductos ahí de los tripitas. Sí, de los conductos. Se la atoró una piedra. Una piedra está atorada. Está internado, pero ya le van a dar pre-alta porque le van a hacer otro estudio. Pero yo quisiera ayudarlo con una fórmula. Claro. Ajá. Eso es todo. Él es hipertenso también, pero... Es hipertenso. Ahorita lo que más, más preocupa es el... La piedra. La vesícula. Sí. Ajá. ¿Qué más tiene? Nada más, doctor. ¿Nada más? Sí. Entonces nos abocamos directamente a la vesícula, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, entonces hago la fórmula. Vamos anotando. Lleva lo siguiente. Lleva guamis. Pau de arco. Tronadora. Vamos a agregar azares. Otra más. Mirra gomosa. Sí, ya quedó. Bueno, me falta una planta. Vamos a elegirla de una vez. Líquel lechuga. Ahora sí tengo todas. Vamos a ver. Mencionamos otra vez. Guamis. Pau de arco. Tronadora. Azares. Mirra gomosa. Líquel lechuga. Reclama las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Ahora, cápsulas rosa mosqueta. Cápsulas rosa mosqueta. Aceite de olivo en cápsulas. También. Utilizamos también té verde. Bien en cápsula. Ajo con vitamina E. Pues lo siguiente. Rosa mosqueta. Olivo. Té verde. Ajo con vitamina E. Una de cada una. Las va a tomar antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien. Ya nos vamos. Verdad. Estuvimos platicando acerca de cómo atender. Pues ya cambia nuestra vida. Definitivamente. Diríamos cómo atender nuestra rutina una vez que no tenemos vesícula biliar. Desde luego. Ya se tomó la decisión. Claro, se evaluó bien, ¿no? Pero ahora sí. La gente a veces piensa. Ya se me quitó el problema. Ya se me quitó la vesícula. Ya no se me van a formar cálculos. Pues sí, efectivamente. ¿En dónde se van a formar? Si no hay dónde. Pero sin embargo siguen saliendo cálculos del hígado. Muchas de las veces, pues, estamos muy, digamos, sucios del hígado. No vamos a llamarle de esa manera. Y se siguen formando cálculos y uno los va obrando. ¿Verdad? Porque van transitando. A veces se atrincan. Entonces ahí tenemos la presencia de una piedra. O sea, finalmente nos libramos del todo. Pero bueno, hay que rescatar la vesícula o hay que rescatar la función biliar utilizando las plantas. Y vamos a utilizar fórmulas, claro. Generalmente, pues, ya de rutina se tiene que tomar por las plantas, ¿no? Para que de esta manera se haga la limpieza, ¿no? Que se requiere en el tubo digestivo. Pero para eso estamos, para hacer sus fórmulas, para que las esté tomando. Ya después de esta fórmula, como la de hoy, ya nada más se toma una vez al día, en la mañana. Y ya queda bastante bien funcionando nuestro cuerpo con manera de prevención. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía. Si no, muchas gracias por tu participación. Como siempre es un placer. Bien, me despido con una frase de Pierre Bernard. La clave de tu futuro está escondida en tu vida diaria. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.